El hijo prójimo, Harold Preciado, regresa al Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a estas Depor-Cali News. Bueno gente, del fondo del video van a estar viendo jugadas y goles que hizo Harold Preciado cuando estuvo en el Deportivo Cali. Y vemos que empezamos con la noticia que hizo confirmado. Harold Preciado regresa al Deportivo Cali. El Deportivo Cali confirmó la contratación del delantero Harold Preciado. Sus hinchas celebran esta noticia y se ilusionan con una nueva estrella. El sueño de los hinchas del Cali por volver a ver uno de sus mejores canteranos en escuadra su carrera se hizo realidad. En la tarde, el viernes 9 de julio, el Deportivo Cali se oficia el regreso del delantero Harold Preciado a la plantilla que disputará la Pet Play segundo semestre de 2021. La ilusión por el conseguir tan anhelada número 10 retorna. Recordemos que Preciado fue una de las figuras del Deportivo Cali campeón del año 2015. Cuando vencieron la final al Deportivo Independiente Medellín, en aquella ocasión Preciado logró anotar un tanto en el partido de ida. Disputado en la ciudad de Cali, además fue el segundo máximo goleador del torneo con 13 anotaciones. Preciado dio un paso sobresaliente en el suelo chino. Después del excelente nivel nuestro con el Cali, Preciado fue considerado como uno de los mejores jugadores del torneo colombiano. El mérito que dio pasó a grandes ofertas en el exterior para Cali y la oferta que cumplía con las expectativas tanto para jugar como para el equipo. Fueron realizadas por el equipo Shenshai Football Club, equipo en que en su momento militaba en la segunda división del fútbol chino. Shenshai realizó una elección para contratar al delantero, ya que con su proyección encontraba el de ascender a la primera división. El objetivo cumplió gracias al gran aporte del gol este Preciado. Pochino disputó 105 partidos donde logró convertir 57 anotaciones, más de 21 asistencias en el torneo de ascenso. Fue el goleador del torneo con 47 goles y 59 partidos. La contratación delantero Tumaqueño en el deporte de Cali se da luego de varios días de desespera y de incertidumbre. Preciado se encontró realizando trabajos de acondicionamiento físico durante varios días. Había expresado en redes sociales su intención por volver a jugar en el Cali. Mensajes que ilusionaban a los hinchos con muchos deseos de haber esperado la contratación. De uno de los mejores jugadores deseo que ya es una realidad. La llegada de Harold Preciado hoy se convierte en una de las mejores contrataciones de Ingapeple 20 de un MC2. Cabe recordar que Cali ya había anunciado la vinculación del volante y también canterano Michael Ortega, jugador que se reencontraba realizando acondicionamiento físico y que en más de una ocasión menciona a su hijo volver a jugar en el deporte de Cali, equipo que le dio la oportunidad de votar como jugador profesional. El deporte de Cali su socio su cinta la preside de más equipos que hicieron parte del torneo profesional del fútbol colombiano, el retorno de Harold Preciado y Michael Ortega. Jugadores con buen fútbol, goles y con gambetas de gloria se convierten en una excusa más para volver a ilusionarse como volver a ver. Un gol calida y sobre todo muy buena competitividad para disputar en cuanto a tratado en todos los estadios de Colombia. Bueno gente, ya lo saben, Harold Preciado es nuevo, contratación flamante el Deportivo Cali, pues hasta lo que se sabe. Dice que su presentación oficial va a ser el 14 de julio con la camiseta nueva que será EcoSport Fit y que va a durar estos 6 meses. Después ya veremos si se le alarga o no. Pues sería como el tercer refuerzo del Deportivo Cali porque ya tenemos a Michael Ortega, a José Calderón que regresó de su préstamo en Fortaleza y ahora Harold Preciado así que, pues por qué no nos hace con la décima, por qué no se me hace porque ya tenemos a México y a Harold. Ya no dependemos tanto de este Marcos y Ángelo así que pues bienvenido a Cali, vamos por esa décima así que pues gente ya saben, pues hemos llegado al final de este video, no olviden como siempre el like, comentar y suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales aquí abajo en la parte de la descripción de este video. Yo me despido por el día de hoy, no olvides de como siempre la campanita y cuando se esté subiendo video o cuando estén viendo este video, ya hemos alcanzado los 500 sub así que yo me adelanto y les digo muchísimas gracias por esos 500 sub. Así que para algunos será una poquita, una poquita cifra, para otros no les gustará como yo hago los videos o algunos se ofenderán. Yo lo hago de corazón para todos los hinchas caleños y para el que me quiera seguir y apoyar en esta red de estación muy bonita. Así que yo me despido por el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión, adiós.